¡Yaki! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque dices el dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que la vida se acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Si te verás, te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Yo no me diga Ay, 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 agua ¡Macho! Como te quiero, cabrón Arriba en Tijuana, en Cuenca Mi música Mi música Mi música Mi música Y quien me lo... Y bien Solamente el dios del cielo me lo quita Ser Cachanilla Ser Cachanilla Tijuanaese Amarte chaparrita Toma en eso Toma en eso Toma en eso Que al cabo Y bien Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Solamente el dios del cielo me lo quita Mi gusto es Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo sé Seguir amando mi gusto es Pero chiquitita, yo sé Seguir los pasos a donde estés Aunque me dé el abrazo Pinchos balazos son esos, loco Ahora es que está mirando Yo perezo y al cabo mi gusto es Y que se escuche ese grito chingón y fue su chingada Que vive por siempre la música de Pancho Barraza, sí señor Pero chiquitita, yo sé Seguir amando Pero chaparrita, yo te de Seguir los pasos a donde estés Y aunque me den el abrazo No perezo No perezo Que al cabo mi gusto es En segundos y entre mariposas y flores hermosas Ahora dices que ya no te acuerdas que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte enseñó No hay nada un poco Y no hay nada un poco No hay nada un poco Y no hay nada un poco Y si se lo olvida chiquitita Véngase y hacemos la tarea Y empecé a besarte los labios y hacerte caricia Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos Y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Que amarte el Señor Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste ¡Hermano! No podía saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú Principalmente tú y grata Que me acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentres Te ha venido a dejar de mi olvido Sienta las ansias de verme Y te arrepientas de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquilá Que pa' probar Desde tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tu caso Y dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero desepar la verdad Yo he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Mirando ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Echale, échale, horones Siempre te voy a recordar La aquí y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida La neta, la neta le iba a ayudar Pero... Pero... ¡Ay, quitería! ¡Se vinieron hijo y su chingada, madre! ¡Ale, lo hice! Cuando ella me dijo Que no me quería Fue rico, muy loco De pena y dolor Ahora sabe ser mi tristeza Quitarme la vida Y entrar a una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entre una guitarra Y ayer me lloró Me dijo no llores No es grave tu pena Yo sé que ni grande Te vendré a buscar ¡Ale, lo saludo para Alejandro Chavira! Bueno, Morelia, mi chonero ya ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Y arriba los venados, hijos de chingada! ¡Viva, viva, viva! Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo ella a verme No vives sin ti Deja la tristeza Y vete seguro Me abresa tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé mi guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más ¡Oh! ¡Qué pasa, diga! ¡Ay, quitanía! ¡Au! Una canción para toda la rosa Que la ha disfrutado De las grabaciones Que nos tocó hacer Alessandro López, animoso Me duermo Carlos Arabia Gracias, por veras Por apoyar también Con nuestro gran salario Gracias ¡Ale, muchachos! ¡Qué recuerdo! ¡Échale, muchachos! ¡Qué recuerdo! Me duermo Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza De tu cuerpo A estar sin ti ahora Que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caí hoy Vuelvo a tropezar Cada vez Y otra vez Y otra vez Te extraño más Y otra vez 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 Porque el amor Que se va Crece más Con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete Y otra vez Salud, salud, salud ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! Y otra vez ¡Ale, muchachos! Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadre este de mi alma Si te interesa por favor En alabar de tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Termínala por favor Te quejas La empezaron y terminó Cada vez Te extraño más Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde voy Ni siquiera ni te soy Bajo solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeña Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue A la edad de catorce años Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Sentidos frente al altar Por no ser con nadie No me pudieron incansar Qué bueno, ánimo, ánimo, ánimo Ya se va este... Échale, échale Yo te quiero ir, yo te quiero ir, Rafa Ya se va este caminante Sin rumbo y ni dirección No sé ni de dónde venga Ni se donde ahorita estoy Vamos solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Salón, salón, la cabeza suelta Hasta Costa Rica, Sinaloa ¡Eh, que cante el lado, que cante el lado! ¡Yay! ¡Salitos! ¡Laves! ¡Puede este el delicto ahí al lado Para que cante, para que cante! ¡Eh! ¡Eh, de los recorritos de los recorritos de Lalo! ¡De allá, de allá pa' acá! Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios el cielo Me lo quita Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero comecita Y yo te de Seguir los pasos A donde estés Y aunque me den De balazo Todo perezo Todo perezo Que al cabo Mi gusto es ¡Año! 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 ¡Ánimo viejo! ¡Aquí más seguimos aquí más! Desde Masatlán, Sinaloa Hasta Monterrey, Nuevo Año ¡A la gente de Estados Unidos! ¡A la gente de México! ¡A la gente de México! ¡Aquí más seguimos aquí más! ¡Año! ¡Año! Ven chiquitita yo te de seguir amando mi gusto es Ven camarita yo te de seguir los pasos a donde estés Y aunque me den rebalazos, no perezo que al cabo mi gusto es Y al revés de la barranca por el que no han remerdecido Y es que no los han regado con aguas del río Florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y de esas tres que van pasando, hoy te gusta el dolor Esa de vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Si por aquí me beso mando paseando en la pradera Lo que sí, yo te aseguro que te quiero ya de veras Que me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y aquí me voy para la barranca a sembrar surco de arroz Yo tan sé, ni era de chamaca, como sé, me acuerdo en dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí le va mi compa Abel Y vámonos pa Mazamitla viejo Arriba Colima, sí señor Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Y hay que seguir pisteando mi compa Chuyo Ortega Ajusta el memo que se traga los botes Y juro final, sí señor Tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Y que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Como duermes las poichas de las canciones ¡Joder...! ¡Ay, ay, ay啊! ¡¿Cómo?! ¡Pero cómo sí, mi hija?! El amor nos vuelve mensos Vuelve más celos Y entre más se lo más se adoro Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas que vean matarme Mi enemigo era el amor Perdí su amor por sonso Por ella era tonto Y también la leí a amarte Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me he negado a su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Se regresó Y con él ya fue en los ojos Me abrazó y me dijo amor Durante Dios Durante Dios Mi universo y mi destino Este amor y tu cariño Ya razona por favor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Cómo hueles! ¡Pero cómo hueles! ¡Y arriba con José Río Sinaloa! Y por amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón ¡Como dice! ¡Y arriba con Dios! ¡Ay amor! ¡Y arriba con Dios! ¡Y arriba con Dios! ¡Me negabas tú! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Qué dolor! ¡Y arriba con Dios! Se regresó Y con él ya fue en los ojos me abrazó y me dijo amor, juro ante Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor, ya no lo vuelvo a hacer. Yo me enamoré, me ilusioné indebidamente, de haber sabido, no te metías en mi mente, mi corazón no resistió tanta tristeza, hasta yo se marchito de tanta pena, juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió la experiencia. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. Porque cuanto más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón. Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón. Voy a sanar de tu maldad estoy seguro, voy a querer y me querrán yo te lo juro. Mi corazón no resistió tanta tristeza, hasta lloró, se marchitó de tanta pena. Juro por Dios, juro por Dios, juro por Dios, que me sirvió la experiencia. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. Porque cuanto más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón. Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste con mi corazón. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón. ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toquen el querite, después el niño perdido. Y por último el dorito pa' que vean como le pinto. ¡Ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios. Y me dicen enamorado, pero de eso no tengo. Todos me dicen el negro, con el otro con suerte. Y ahí mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toquen el querite y después el niño perdido. Y por último el dorito pa' que vean como le pinto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toquen el querite y después el niño perdido. Y por último el dorito pa' que vean como le pinto. ¡Ay, ay, ay! 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 Le di mi amor debajo de los labores Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Ya no le di mi amor para que de mí te acuerdes Soy buen hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía pared ¡Dale, vamos, Matillo! ¡Dale, salve, Saladito! ¡Saladio! ¡Dale, salve, salve! ¡Dale, salve, salve! ¡Dale, salve, salve! ¡Dale, salve! ¡Dale, salve, salve! ¡Dale, salve, salve, salve! ¡Hay que seguirle compartiendo! ¡El recuerdo de mis padres! ¡Dale, salve, 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 salve! De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las paredes llorando Las paredes lloran por su ausencia La laguna se secó ¡Ay, ay, 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 ay! La cerca del hambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se prefiere ser rico! ¡Espira, dale! ¡Ay, amorcito! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Ay, ay, 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 ay! Los porteros están sin ganado Joditito se acabó ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya no hay palomas ni flores ni alomas Como se acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba ¡Ay, ay, 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 ay! Los peones y arrieros toditos se fueron Y ya nadie quedó Y por eso soy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y a ver si así, y a ver si así, me olvido de todos tus besos que hacer, porque ya se acabó este cuento, y te haré. Y a ver si así, luego aparentar que estoy bien y decir que ya no te quiero, a ver si así, anudo el recuerdo y todo el amor se convierte en desprecio, y te haré. Si te piensas marcha, no voy a detenerte, tan solo déjame contarte, tres recuerdos, que se me vienen a la mente. Y si de plano sigues cerca con dejarme, los besos que me diste, los arranco de mi piel. Te juro que lo hago, aunque no lo quieras hacer. Si te acuerdas cuando te besé aquella vez, a punto de amanecer como fue, Estabas temblando y de mi mano te aferrabas, si te acuerdas que te conocí en el café, Y al mirarme en tus ojos fue, que te decía, estabas nerviosa y la mirada me bajabas. Y si de plano ya olvidaste, nuestras noches encerrados, que no se te olvide, Que tú misma prometiste, quedarte a mi lado. Si te acuerdas cuando te besé aquella vez, a punto de amanecer como fue, Estabas temblando y de mi mano te aferrabas, si te acuerdas que te conocí en el café, Y al mirarme en tus ojos fue, que te decía, estabas nerviosa y la mirada me bajabas. Y si de plano ya olvidaste, nuestras noches encerrados, que no se te olvide, Que tú misma prometiste, quedarte a mi lado. Yo pensaba en ti, antes de pensar en mi, del tiempo completo, mi amor, te lo vi. Me duele saber, ahora vives tan feliz, mientras tú sonríes, yo sufro por ti. Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras, Quise ser el dueño de todos tus sueños, mientras tú jugabas, mientras tú jugabas. Yo, los mejores besos que tenía mi boca, a ti te los daba, Mientras tú jugabas, yo te entregabas, porque imaginabas que al igual que yo, Tú me necesitabas, tú me necesitabas. Tú me necesitabas, que hice lo imposible para compraser, que ni nada te faltara, Mientras tú jugabas. Y pensar que hice hasta lo imposible porque, Hice ser el dueño de todos tus sueños, mientras tú jugabas, mientras yo me enamoraba, Los mejores besos que tenía mi boca, a ti te los daba, Mientras tú jugabas, todo te entregabas, porque imaginabas que al igual que yo, Que necesitabas, que necesitabas, que hice lo imposible para compraser, Y nada te faltaba, Mientras tú, mientras tú jugabas. Muchas gracias, Gracias por ver el video. 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 Gracias.